Buenos días, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Gallego y hoy os traigo los tips. ¿Sabéis de qué os quiero hablar hoy? El ADN sostenible de una empresa. Quizás muchos de vosotros os estéis preguntando de qué va todo esto y en cambio otros ya lo sabéis. El ADN sostenible de una empresa tiene como principal cometido crear valor económico a la vez de buscar maximizar el impacto positivo que tienen en la sociedad y en el medio ambiente. Cada día estamos más concienciados con el cambio climático y nuevos hábitos. Casi siempre hablamos de cambiarlos dentro del hogar, pero también es una parte importante que en el ámbito laboral pongamos nuestro granito de arena. Si quieres que tu empresa deje huella verde, atento a estos consejos tan valiosos para el cambio. Formación, formar y concienciar a las personas que componen el equipo de una empresa será vital para conseguir cambios sostenibles. Visibles, mantén las tres R como hábitos saludables en tu oficina o lugar de trabajo que resultan muy sencillos como la R de reutilizar, de reducir el uso de residuos y de reciclar todo lo que se puede. Promueve el uso de transporte más sostenible para llegar al trabajo como el transporte colectivo, bicicletas o incluso a pie si se puede. Consume menos electricidad. Ahora, como están los precios por las nubes, también nos vendrá de maravilla mantener todas las luces, el aire acondicionado y otros consumos eléctricos bajo control. Mantén una colaboración activa con aquellas empresas que apuestan por la sostenibilidad para que aumente tu ADN. Tu ADN sostener en práctica al menos uno de los consejos mencionados anteriormente permitirá que tu empresa viva con un sentido social, ambiental y diferenciador importante ante otras empresas y consumidores. Y tú, ¿ya eres una empresa green? Visual Home promueve el lado más green poniendo en práctica acciones sostenibles porque para nosotros la Visual Home, el ADN sostenible de una empresa es muy importante. ¡Feliz día! ¡Feliz semana! Desde el paraíso, tu green personal shopper inmobiliario de aquí, de Benidot. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!